no bien ahora vamos a ver el avance de la nueva la nueva bolestia re perdido que no encuentro nada la concha la vaca acá el avance de la nueva de la nueva serie de dragon ball daima vamos a verlo en vivo acá tiene lo estoy animation pero un volta y te muestran algo pequeñito chiquito en teoría por lo que tengo entendido en esta serie vuelven todos a ser chiquitos no sé bien de qué va honda gt será no creo que viajar por el universo o algo así para volver a ser normales no sé pero eso le muestran algo chiquito 24 fall Pero escucha, me quiero más información al respecto Porque la verdad que solamente esto Solamente esto Es como que A ver Dragon Ball Daima Vamos a buscarlo en Google ¿Qué pasará con Dragon Ball Super? Dragon Ball Daima ¿Cuándo se estrena Dragon Ball Daima? El anuncio de la nueva serie también Vino con fecha de estreno Aunque no se reveló ni el mes ni el día exacto Dragon Ball Daima llegará en otoño Del 2024 Pero otoño en qué parte del mundo Amigo otoño Porque si es otoño acá En esta parte de acá ¿Ya pasó el otoño? Sí, porque estamos de invierno Ahora viene de primavera Otoño de allá del hemisferio sur debe ser O sea que es para Marzo Abril Mayo Para mayo ¿Se da para mayo? A ver Y que muestra alguna imagen Quiero ver alguna imagen ¿Es Kanon Dragon Ball Daima? Acá mirá Las preguntas que se hace la gente A ver en imágenes Si tenemos algunas imágenes divertidas Dragon Ball Daima Mirá Acá tienes a Goku con Goten No entiendo De repente Acá estando hoy 18 con la hija También son los dos chiquitos Ah Y también al supremo Kaioshin Está chiquito Goku Modo Ultra Instinto Chiquito Dragon Ball Daima La saga Es que no sé De qué irá esta saga ¿No hay un Un arco que cuente? A ver Arco que cuente Más o menos De qué va Rateando Dragon Ball Daima Dragon Ball Daima El final del arco Es super Dragon Ball Daima Será en una línea del tiempo Acá parece que hay más imágenes A ver ¿Dragon Ball Daima Será en una línea del tiempo Distinta? ¿El reino demoniaco ¿Acaso será canónico? Ey que tal comunidad Ya ha llegado su tío Vegeta Trayéndoles un nuevo video Luego del estreno Del anime web De Dragon Ball Daima Las teorías y los rumores Han sido el pan de cada día Y es que un cierto sector De la comunidad Tuvo la idea Errónea De que Daima Sería una continuación De Dragon Ball Super Ahí está mejor el audio Ok Y otros que piensan Que Daima Será el nuevo arco Que estarán creando Akira Toriyama Y Toyotaro En el manga de Super Así que déjame Despejarte estas dudas Y darte una teoría Que tengo al respecto Con la trama Que podría estar teniendo Esta historia En primer lugar Aclaremos esto De que Daima Será llevado a cabo En el manga Y que este sería Una continuación Del nuevo arco De Dragon Ball Super La razón de este rumor Es de que en un inicio Se había mencionado De que el anime web No tendría absolutamente Nada que ver Con lo que hemos visto Hasta ahora En Dragon Ball Super Esto se comienza a dejar Más que claro Luego de que en el teaser trailer Se nos muestra De que esto Se está desarrollando Entre el final De la saga de Majin Buu Y el despertar de Bills Y por qué antes Del despertar de Bills Te lo estarás preguntando Pues recordemos Que en el manga de Super Esto comenzó Justamente cuando Bills Había despertado Y luego de haber Explotado un planeta Recordaría que tuvo Un sueño Donde se encontraría Con alguien llamado El Super Saiyajin Dios Y bueno Ya del resto Esto es historia Así que Si el anime web No va a contar Con lo que hemos visto Hasta ahora En el arco de Super Entonces esto significa De que Goku Aún no ha conocido A los dioses de la destrucción A Senosama La mayor transformación Que tendría hasta ahora Sería el Super Saiyajin Fase 3 Y los eventos Del torneo del poder Goku Black Moro Granola Y superhéroe No han ocurrido Es por eso Que vemos a Goku Y a los demás En este barco Es decir Donde Bulma Estaría celebrando Su cumpleaños Justamente como vimos Que hacía Bills Y se ha dado El manga de Super Donde Bills Llegaría a la tierra Por primera vez Es por esto Que sería bastante Ilógico Que el nuevo arco De Super Sea la trama De Daima Ya que como te lo dije En un inicio El anime web Será una historia Completamente diferente Pero que a la vez Se nos dijo Que esto sería Canónico Que sentido Tendría que regresara Una vez más Hasta el tiempo Donde Bulma Estaría celebrando Su cumpleaños En el barco Otra de las razones Es que justamente El insider De BC Chronicles Hizo mención De esto Recordemos que fue Precisamente Este insider Que nos reveló La existencia Del anime web Pero justamente Luego de la publicación Del dibujo de Toyotaro En su sección Toyotaro lo dibujó Donde nos muestra Un dibujo de Goku Pequeño En honor a Dragon Ball Daima Muchos se asustaron Pensando que Esto significa Que Daima Sería el nuevo arco De Super Pero el insider Dijo lo siguiente Esto podría ser Un indicio De ya sabes que Es broma Relájate Daima No tendrá Una adaptación Al manga Como Super Así que Por ese lado Deja de preocuparte Ya que también Sería un gran inconveniente Que le hicieran Una adaptación Al manga En el mes De diciembre Que se nos debería Revelar Este nuevo arco Ya que El anime web Será estrenado Hasta el mes De septiembre Del 2024 Si comenzara A hacerse Una adaptación Al manga Con 9 meses De anticipación Cuando se estrene El anime web Tendría menos impacto Ya que con esos 9 meses Se estaría revelando Gran parte de la historia Así que No te asustes Que Daima No será El nuevo arco Del manga De Super Puede que A lo que se haya referido Toyotaro En este tweet Era al nombre Que tendrá ahora El anime web Ya que se había mencionado De que el nombre Originalmente Si era Dragon Ball Magic Pero a última hora Se decidió cambiar Por Dragon Ball Daima Otro de los rumores Que ha surgido Ha sido De que Daima Será un remake De Dragon Ball GT Incluso algunos Comenzaron Con el chiste De que perdonan A Dragon Ball GT Ya que ahora piensa Que Daima Será peor Que GT Pues déjame decirte De que esto No será así Si bien es cierto De que muchos Tuvieron el mal sabor De boca Por volver a ver A Goku de niño Como en GT La idea De hacer rejuvenecer A los personajes Ya ha sido usada En otros animes Haciéndolos chibi Si bien Recordarás Los que realmente Vieron Dragon Ball GT En su momento No me dejarán mentir De que Si vuelven a verla Desde el mero inicio Es una historia Bastante lenta Y aburrida La única razón De que GT Es adorada Por una parte De la comunidad Es por la saga De Baby La saga De los dragones oscuros El Super Saiyajin Fase 4 Y el final de GT Que es uno de los finales Que a más de un fan Le hizo derramar una lágrima Pero nada más El inicio de la historia Ocurre bastante lento Y demasiado aburrido El motivo de esto Es que el anime de GT Akira Toriyama No fue el que hizo la historia Fue la propia Toy Animation Akira Toriyama Lo único que hizo Fue crear algunos diseños Que le habían pedido Para crear esta historia Que haría la Toy Animation Pero nada más Luego de la publicación Del capítulo 519 El 23 de mayo De 1995 Que fue el final De Dragon Ball Z En el manga Akira Toriyama Ya estaba prácticamente Retirado De dibujar manga Ya que en ese año Estaría ya cumpliendo 40 años Y luego de la finalización Del manga de Sandland Akira Toriyama Prácticamente Ya se había retirado Hasta que volvería Como el escritor De Dragon Ball Super A sus 60 años Ahora con su discípulo Toyotaro Como el nuevo mangaka Y como lo menciona en esta carta En este proyecto Está poniendo Un gran empeño De su parte Y por lo que pudimos ver En el teaser No tendrá nada que ver Con lo primero Que habíamos visto en GT Ya que esta historia Había sido escrita Únicamente por la Toy Animation Pero esta historia Al parecer Será mejor supervisada Por el propio creador Y por lo visto En el trailer Se ve que tendrá Un misterioso reino Donde abundantemente Pueden ver la historia Y los acontecimientos De la línea del tiempo Así como los pergaminos De la Kaioshin Del tiempo Cronua A lo que me lleva A lo siguiente De que podría llegar A tratarse Esta nueva historia Por lo dicho Anteriormente He creado una teoría Y es que lo que Estaríamos viendo En Daima Sería una línea Del tiempo distinta Una donde Goku Aún no hubiese Conocido a Bills Así que déjame explicarte Como sabemos Las líneas del tiempo No es nada nuevo Que se haya tocado Ya en Dragon Ball Pues luego del primer viaje En el tiempo de Trunks Comienzan a existir Nuevas líneas del tiempo Una línea por ejemplo Donde ya no existen Los guerreros Z Pues Cell Había acabado Con Trunks Y viajó En la máquina del tiempo Acabando así Con el último guerrero Z Y otra donde Trunks Regresó Y sabía de los planes De Cell Ya que es el mismo Quien se lo dice Que sabe que va a asesinarlo Para robar la máquina del tiempo Algo que deja A Cell asombrado Siendo este el comienzo De una nueva línea del tiempo Donde Trunks salvó Al futuro de los androides Así que Daima También podría ser Una nueva línea del tiempo Del que hubiera pasado Si Goku No hubiese conocido En primer lugar a Bills Ya que sabemos Que luego de que Conociera a Bills Goku comenzó su aventura Hasta haber alcanzado Actualmente El Ultra Instinto Un estado que solo Habían alcanzado Los propios ángeles Y como hemos podido Ver en el tráiler Estos villanos Que tendrán Un papel bastante importante En esta historia Están viendo Todo lo ocurrido En la saga de Majin Buu Así como hemos podido Ver en Xenoverse Cuando ven el transcurso De la historia En los pergaminos Por lo que Este podría llegar a ser Posiblemente El primer contacto Que tendría Goku Con los Kaioshin del tiempo Ya que hasta el momento Se desconoce Quienes son estas personas Y que jerarquía Tienen para estar viendo Lo que había ocurrido En la saga de Majin Buu Además Por lo visto En el tráiler No solo estarían viajando A diferentes lugares Y luchando Con diferentes enemigos Este escenario Donde se presume Que están los villanos Tiene bastante similitud Con el reino demoníaco Incluso El insider Dave Menciona que sería Interesante Si estos personajes Tendrían alguna especie De conexión Con el reino demoníaco Y los demás demonios En Dragon Ball Lo que por ende Terminaría por canonizar El reino demoníaco A los patrulleros del tiempo Donde nos enteraríamos De que Tron Se había unido a Krona Posiblemente Luego de lo ocurrido Con Goku Black Y como te lo digo Luego de haber enfrentado A estos villanos Se nos revela Las distintas líneas Del tiempo Y que Daima Se está desarrollando En una de esas líneas Cada una Con su respectiva historia Así como los guerreros Que aparecieron en Dragon Ball Héroes Durante el torneo Del espacio-tiempo Incluso La propia antigua Suprema Kaioshin del tiempo Aeos Lo mencionó Hay dioses En una jerarquía Mucho más alta Que ella Incluso Krona Reveló la existencia De los ángeles Del espacio-tiempo Lo que significa Que existen deidades Mucho más poderosas De las que conocemos Actualmente Y puede que Daima Sea el primer paso En canonizar A estas deidades Así como las Kaioshin del tiempo Y por supuesto El reino demoníaco Al final del día Esta es una teoría Que tengo Y estoy bastante ansioso Por saber lo que Akira Toriyama Nos estará trayendo Además de que se sabe Que este proyecto Estará contando Con animadores De muy alto calibre De igual forma Estate muy atento Al canal Que cualquier noticia Yo te la estaría trayendo En fin ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Daima Este desarrollándose En una nueva línea del tiempo? Déjanos tus opiniones Y teorías En la caja De los comentarios Chicos Esa Che la verdad Un capo este pibe ¿Cómo se llama el loco este? Vegetta teorías Dragon Ball De Dragon Ball Super Che me gustó muchísimo Este flaco Como con todas las cosas Y me gustaría Que de repente Sea Sea así ¿no? Que de repente Este Dragon Ball Daima Sea la ventana Para canonizar Un montón de cosas Como por ejemplo Los Super Saiyan 4 Que son una pasada Y que no sean canon Me pone loquísimo ¿Entendés? Acá me están mandando Videos por Whatsapp Muy lindos Sexys Que no los puedo mostrar Pero bueno Viste hay gente Que me manda Anda acá Miren que bonito Esa Esa Terrible colorada Viste Este Muy bueno Dragon Ball Gente acá está hablando Apareció Me estoy muriendo en mi vida Chicos Otra que no me llama Muy fuerte el volumen Del audio Del trailer Si es fuerte A ver Lo bajé yo recién Estaba fuerte igual Es muy bueno Es muy Dragon Ball GT Dice acá Oscar Si boludo Es muy Dragon Ball GT Pero le dan otra vuelta Como que es distinto A ver Es verdad que A ver A mi Dragon Ball GT Me gustó Me gustó muchísimo Pero si es verdad Que arrancó muy lento Y después Se puso bueno Con La saga de Baby Con la saga De Los dragones Ahí se puso Se puso buena Interesante La serie Igual yo no la vi toda Pero al principio Fue como re lerta No arrancaba más La cuestión Viste La reví Hace poco La reví Y puedo dar fe De lo que estoy diciendo Pero no por eso Voy a decir Que no es canon Y aparte El final Fue un final Hermoso Hermoso El final Que tuvo Dragon Ball GT Ahora en Dragon Ball Daima Parece que Esta Va a ser una serie Web O sea Que va a salir La saga del moro Que es todo Dragon Ball Super Y van a sacar Por abajo Por la web Esta nueva saga Que esperemos Se piratee Rápidamente Para poder verla En cualquier forma A ver Yo creo que En realidad También es Sacar una saga Web Para el hecho De poder cobrar Una suscripción O alguna gilada Por el estilo A ver Que ya todo el mundo Se vio ya el moro Porque Están por todos lados Podés leerte El manga Directamente Y mucha gente Lo fue animando Y lo fue Haciendo Viste El tema Del manga De la saga Del moro Y demás Pero bueno Yo igual Estoy esperando El anime Porque soy muy fan Del anime Esperemos que llegue Dentro de un poco Díganme ustedes Que opinan Que les parece A ustedes Dragon Ball Daima Si va a estar bueno Si no va a estar bueno Dejen los comentarios En los comentarios No olviden suscribirse al canal Y píganme más videos De Dragon Ball Si quieren Si les gusta Si les mola A mi me encanta Tengo todas las reacciones A Porta Acá subidas al canal Si las quieren ver Se las recomiendo Me emociono un montón Yo era como un desgraciado Pero está buenísimo Lo que hace Porta Está genial Así que los invito a verla Y nos vemos En el próximo video ¡Muy!